Mientras que hoy se conocía que las autoridades hallaron 11 cuerpos decapitados y consignos de calcinación en el estado de Guerrero, México, el presidente Enrique Peña Nieto reveló su nuevo plan de seguridad en el país como respuesta a las protestas que se han desarrollado por la desaparición de 43 estudiantes en Iguala. En un mensaje a la Nación desde el Palacio Nacional dejó claro que en los estados con mayor debilidad institucional centrará los esfuerzos en una primera etapa. En lo inmediato he ordenado al Gabinete de Seguridad que realice un operativo especial en la región conocida como Tierra Caliente. A partir de él se ampliará el despliegue de las fuerzas federales, principalmente en los municipios de los estados de Guerrero y Michoacán. Paralelo a esto, unas 200 personas acercaron las instalaciones de la Fiscalía General en la capital mexicana para protestar por los resultados de las investigaciones sobre los 43 desaparecidos. Los manifestantes cuestionaron la serie de medidas presentadas por Peña Nieto para combatir la inseguridad. Con carteles que decían fuera Peña y gritos de vivos se los llevaron, vivos los queremos ya, reclamaron que se haga justicia, portando además fotografías de los 43 alumnos que fueron desaparecidos a manos de policías y miembros del cartel Guerreros Unidos. Este jueves el presidente mexicano informó que por el caso han sido capturados 79 probables responsables, incluyendo a los autores intelectuales, así como al líder y principales operadores de Guerreros Unidos.